Por razones poco claras, el juego de vuelta entre Osta y Pérez Celedón en fútbol sala masculino nunca terminó. Varias versiones se rondan, una de ellas la falta de seguridad en el gimnasio y otra una agresión al silbatero. En el Comité Cantonal de Deportes de Pérez Celedón esperarán el informe arbitral para proceder en este tema polémico, dentro del camino eliminatorio en Juegos Deportivos Nacionales. Las situaciones de Juegos Nacionales y solo los informes arbitrales son lo único que tienen valor para alguna situación de la que haya pasado. No tenemos oficialmente lo que pasó, sino lo que la gente cuenta, pero nosotros no trabajamos con lo que la gente cuenta, sino con los informes arbitrales. Entonces hasta que no llegue un informe, hasta que la delegación de Pérez haga un informe, un delegado que mandamos, sobre eso nosotros actuaríamos. Y por el momento todo está igual, parecido, simplemente ganamos en fútbol femenino masculino, acá en Pérez Celedón ganamos en femenino en Osa. Y ese partido hasta que se defina, llegará el momento en que alguien lo tiene que definir, pero por ahorita no puedo referir a eso, porque estamos sin un informe oficial de lo que pasó. El encuentro cuando se suspendió tenía un marcador de 1 a 0 en favor de los muchachos de Osa. El primer partido lo había ganado Pérez Celedón en territorio generaleño, una situación lamentable dentro de la eliminatoria. Los cuentos que hablan es que iba ganando Osa y suspendieron como a los 10 minutos, pero eso no es real hasta que no vea el informe. Por ahí anda, entonces referirse a eso es algo que no viene al caso porque no le puedo decir lo real, y nosotros no actuamos con cosas irreales, sino con las cosas reales nada más. En femenino Pérez Celedón consiguió la victoria 1 por 2 ante las muchachas de Osa, y así las generaleñas clasificaron a la siguiente ronda.